Se realizó este jueves en el Centro Cultural de la Ciudad de Cuaraí la segunda jornada del encuentro binacional sobre la cuenca del río Cuarén. Representantes de Cancillería de la República estuvieron en la oportunidad. Es un cierre que es un comienzo en realidad, o sea, el proyecto lo que logró demostrar es que existiendo un trabajo planificado de los distintos actores, o sea, que tienen competencia en el manejo del recurso hídrico, se puede lograr un sistema de gestión mucho más eficaz de que tenemos hasta ahora. Es decir, el cambio climático en general, todas las condiciones nuevas que se han ido generando a partir precisamente de situaciones naturales en algunos casos, otra, bueno, producto de la propia acción del hombre sobre la naturaleza, nos ha ido haciendo tomar conciencia de que es necesario un uso racional del recurso y para eso, bueno, alinear todos los actores que están vinculados con el tema. El proyecto piloto lo que logró es establecer un principio de modelo de gestión del recurso hídrico, establecer el concepto de cuenca como un concepto, digamos, compartido, es decir, o sea, ya no se trata del agua del río, ya no se trata, sino se trata de todo el entorno que genera el recurso, digamos, como un elemento dinamizador de un territorio, ¿no? Por otro lado, también el establecimiento de parámetros que a los efectos de establecer políticas públicas justamente, o sea, nos muestra de que la participación activa de los actores, tanto oficiales, de los distintos niveles de gobierno, como de la sociedad civil, o sea, tiene por resultado, bueno, un producto que es bueno, que es eficiente. Lo que queda ahora en adelante es hacer sustentable todo esto, acá ha habido incorporación de tecnología, acá ha habido producción de conocimiento, queda establecido un sistema de red, hay un comité de vacía, como se dice en Cuaradí, una comisión de cuenca local, las autoridades nacionales, tanto de Brasil como de Uruguay, han nominado los representantes de la comisión mixta de Río Cuarém, o sea, lo que queda es trazarse esa estrategia de trabajo compartido. Para el uso del recurso hídrico de la cuenca, ¿qué trámite se deberá seguir de aquí en más? ¿Y la gestión se debe hacer en un solo lugar o en los dos países? No, obviamente hay normativa que a cada país, o sea, que hay una cuestión soberana, ¿verdad? O sea, justamente los elementos de discusión es cómo precisamente, respetando la soberanía de los países, se establece un sistema compartido. En el caso de Uruguay hay una ley nacional de aguas, o sea, hay una dirección nacional de aguas que es la que regula todo el sistema de toma de agua, de uso, digamos, del recurso, o sea, el trámite se hace en Dinagua directamente y del lado brasilero entendemos que existe un parámetro legal muy similar.